Bien, continuando con la parte 3, la idea es programar el botón nuevo en la vista y luego programar el botón guardar para, una vez que el usuario haya llenado con los datos del producto, añadirlo a la lista, a ese ArrayList que guarda por dentro ProductoData. Para recordar un poquito lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ejecutar el modelo que estaba terminado, lo que queremos hacer es programar el botón nuevo. Observen que cuando iniciamos, los campos de código, descripción, precio, categorías están inactivos. La funcionalidad del botón nuevo es que cuando hacemos un clic sobre él, cuando se produce el evento de clic sobre ese botón, queremos que se activen nuevamente los campos, ¿no? Para que el usuario pueda cargar los datos y observen que, vuelvo a salir, vamos a observar nuevamente, fíjense que no solamente arrancan inactivo los campos, sino que los botones, ¿sí? Guardar, actualizar y borrar están inactivos por defecto. El único botón activo es nuevo, hago clic en nuevo, se activan los campos y se activa solamente el guardar. Esa sería la funcionalidad de nuevo, ¿ok? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Para hacerlo, en nuestra vista, vamos a hacer lo siguiente. A los botones, guardar, con la tecla control y el clic presionado puedo seleccionar todos los botones al mismo tiempo. Estos campos, ¿sí? Queremos que aparezcan por defecto inactivos. Entonces, seleccionados, voy a propiedades y busco la opción enablet, ¿sí? Y le vamos a sacar la tilde. Esto equivale al botón invocar el método serenablet y pasarle un valor booleano falso, ¿no? Fíjense que por defecto arrancan desactivados, ¿sí? Estos botones. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como más de una vez vamos a necesitar activar y desactivar estos campos, vamos a crear métodos para activarlos y otro método para desactivarlos. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces vamos a ir a modo código. Vamos a... Voy a achicar acá a contraer la rama de initComponent. Voy a parar fuera del método llenar combos. Fíjense que estos métodos, llenar combos, activar campos, los que vamos a crear después para cargar datos en la tabla, son métodos que van a ser usados desde dentro de esta clase. Entonces, los hemos creado como privados, ¿sí? Para que no puedan ser accesibles desde afuera, ¿no? Esa sería una buena práctica. Bueno, acá vamos a agregar un método, ¿sí? Activar campos, que lo que va a hacer es al text y el código le va a setear la propiedad de enabled a true. Para descripción, ¿sí? Invoco el método, lo mismo, setEnabled a true. Lo mismo para precio. Para stock, ¿sí? Que es el spinner. Y para el combo box de categorías. De la misma manera, vamos a crearnos el método privado, que no retorna nada, desactivar campos. Lo que vamos a hacer es, a esas mismas propiedades, le vamos a dar el valor contrario. Entonces puedo copiar y pegar. Podría haber copiado el método completo, ¿no? Pero yo para que vieran. Acá le vamos a poner falso. False. 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 Y false. Perdón. La pregunta es la siguiente. Nosotros queremos que los campos, por defecto, aparezcan desactivados. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde el constructor, después de haber llenado los combos, vamos a llamar al método desactivar campos. Entonces, cuando comienza esta vista, fíjense que, por defecto, los campos están desactivados. Se invocó el método desactivar campos y se desactivaron. Lo que queremos programar ahora es que cuando hagamos clic en el botón nuevo, se activen. Para eso podríamos programar que al hacer clic en el botón, se llame al método activar campos, y le cambie las propiedades al botón guardar, de desactivado a activado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo programar una escucha para el evento de clic sobre el botón nuevo? Muy fácil. Puedo hacer clic secundario en el botón, Event, Action, Action Perform, y automáticamente me genera un método para que yo programe qué quiero que haga una vez que alguien haga clic en ese botón. Lo que queremos hacer es llamar acá al método activar campos, y queremos activar campos, activa campos. Y queremos que al jbutton guardar, punto, le vamos a setear la propiedad de nav a true. a true. Una vez que hacemos eso, fíjense que si nosotros ejecutamos Shift F6, hemos logrado que cuando hacemos clic en el botón nuevo, se activen los campos, y se active el botón guardar. Bien. ¿Qué tiene que suceder ahora? Y tiene que suceder que cuando yo haga clic en el botón guardar, tome los datos que hay en código, que hay en descripción, que hay en precio, en la categoría que está elegida, el valor numérico del stock, genere un nuevo producto y lo guarda en la lista. Pero antes de pasar a eso, vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que validar en este formulario que cuando el usuario ingrese un código, asegurarnos de que sean números solamente, por ejemplo, de que cuando el usuario ingrese una descripción, sean caracteres, o que ponga algo, es decir, que haya tanto caracteres como números, pero que lo que coloque allí tenga algo el campo. Que la cadena tenga una longitud mayor a cero. Que el precio sea un valor doble, un valor real. Y que, bueno, acá no hace falta validar, porque acá van a ser números. Entonces vamos a validar estos campos. Que código sea un número, que descripción tenga algo, y que precio sea un valor real. ¿Cómo puedo validar? Bueno, vieron que cuando yo... Lo primero que tengo que entender es que todos los componentes generan un evento. ¿Ok? Todos los componentes generan un evento. Cuando yo hago clic en un elemento, cuando hago clic en un botón, cuando paso el mouse sobre un elemento, cuando cambio el foco de un elemento al otro, ¿sí? Siempre se produce un evento. Entonces yo puedo poner escuchas a esos eventos. Por ejemplo, acá en el campo este de código, podría poner una escucha al evento de cambio de foco. Es decir, que cuando salga de código para otro lado, chequee de que haya puesto algo en código, algo válido. Que cuando salga de descripción a precio, por ejemplo, bueno, haya chequeado que haya algo. Y si no hay algo, que muestre un mensaje, ¿sí? Por un diálogo, una ventanita emergente, un diálogo, informando del error, ¿no? Que usted debe ingresar una descripción, que el código que ingresó no es un número, o no es válido. ¿Cómo programamos eso? De la siguiente forma. Vieron que recién para programar el evento de click, que es el evento de tipo Action Perform, ustedes habían hecho click secundario en el botón nuevo, fueron eventos, Action, Action Perform. Bueno, ahora para poner una escucha, por ejemplo, en este campo de código, al evento de cambio de foco, puedo hacer esto, click secundario, evento, evento de tipo foco, y tengo dos eventos, cuando gana foco el elemento, o cuando pierde el foco. Lo que voy a hacer es que cuando pierda el foco, Focus Lost, ¿qué quiero que haga? Y bueno, ahí lo que quisiera hacer es validar que en código haya un número, un valor numérico. Bien, para hacerlo, podríamos hacer lo siguiente, yo tengo reservado aparte el código para ir adelantando tiempo. Fíjense en esto, una forma de hacerlo, ¿no? Acá en este caso, tengo lo que se llaman expresiones regulares. Entonces guardé en un string, esto después lo pueden buscar en la documentación, el tema de expresiones regulares. Expresiones regulares. Es decir, ¿de qué manera con símbolos puedo decir que solamente me refiero a números, que me refiero a cualquier tipo de carácter, que me refiero solamente a letras, minúsculas o mayúsculas? En este caso, estoy indicando que voy a, estoy en esta expresión regular, que voy a tener valores del 0 al 9, dígitos del 0 al 9, al menos 1, ¿sí? en precio. Guardando esa expresión regular, digo lo siguiente, al jtextfiel código le pido el texto, ¿sí? El método getText, ¿sí? Lo que va a hacer es lo siguiente, de este componente, jtextfiel, fíjense que si yo hago clic secundario, cambiar nombre de variable, que es código, ¿no? El método getText lo que va a hacer es devolverme lo que está escrito acá adentro, lo que haya escrito el usuario adentro, lo que haya colocado en este campo, pero me lo devuelve como un string, ¿sí? Por más que yo haya puesto números, me lo devuelve como un string. Entonces lo que hago es, a ese string le invoco el método match, ¿sí? ¿Y qué espera el match? Espera una expresión regular. Entonces, este método me va a devolver un booleano. Me va a devolver true si el texto que yo puse acá hace matching con esta expresión regular. Es decir, si el usuario puso adentro algún número, con dígitos del 0 a 9, obviamente, ¿no? En este caso. Entonces digo que si no hace matching con esa expresión regular, es decir, si el usuario no puso números, ¿sí? directamente muestre, directamente muestre y acá uso de la clase joption pane con el método show message dialogue, le paso como parámetro la referencia de la ventana, por eso pongo this, donde quiero que aparezca el diálogo, y el mensaje, ¿sí? Debe ingresar un número. Y ahora lo que hago es lo siguiente, invoco de ese componente jtxfiel el método requestFocus. ¿Qué va a ser esto? Fíjense, si nosotros ejecutamos, pedimos nuevo, en código, si pongo algo que no sea un número, y, no sé, con tab, por ejemplo, paso al otro campo, él chequea que la expresión que pusimos acá no es un número. Aparece el mensaje de diálogo y el requestFocus, fíjense que vuelve el foco a este componente, me volvió el cursor acá. Hasta que no ponga un número, no me va a dejar salir. ¿Sí? Bien. Ahora lo que queremos hacer acá, en descripción, es que cuando saque el foco de descripción, no me deje salir si yo no pongo una descripción. ¿Sí? Podría trabajar con lo mismo, con el jtxfiel descripción, obtener el texto, chequear la longitud, si la longitud es cero, hacer esto. Bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos cómo poníamos el evento. Clic secundario en el jtxfiel de descripción, evento, focus, los focus, y dentro del método lo que vamos a hacer es muy simple, vamos a evaluar, vamos a obtener el texto, el string, el texto que está dentro de descripción. String tiene el método len, y vamos a preguntar, che, si la longitud del texto que está en descripción es igual a cero, es decir, no pusiste nada, bueno, mostra el mensaje que diga, bueno, la descripción no debe estar vacía, y vuelva a requerir el foco directamente. Bien. Entonces, si probamos, esto está aquí, ponemos nuevo, se activan los campos, fíjense, pongo número, paso, si no pongo nada en descripción, ahí está, ahí valida. Acá en descripción pueden ir tanto letras como números, ¿no? Bien. Ahora acá en el precio lo que quisiéramos validar es que ponga un precio válido, algo que pueda representarse como un número real, ¿sí? Como un número de tipo double, por ejemplo, o float. Si yo acá pongo cualquier cosa, me lo va a tomar, yo puedo poner tanto números como letras, ¿sí? Entonces esto no sería un precio válido. Vamos a validar eso entonces. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hicimos recién, clic secundario en precio, event, focus, lost focus, y ahí vamos a ahora a escribir el código para validar el precio. Bien, para poder hacer la validación del precio, vamos a repasar un poquito algunas cositas. Parte del API de Java, ¿no? Nosotros tenemos en Java ocho tipos de datos primitivos. Byte, dentro de los numéricos, ¿no? Byte, short, in, long, como enteros, float, double, como de punto flotante o valores reales, luego char y boolean. Para cada uno de esos tipos de datos primitivos, tenemos una clase de envoltura, una clase wrapper. Por ejemplo, para byte, tenemos byte en mayúscula, para short, short en mayúsculas, para int, el nombre cambia y es integer, para long, long en mayúsculas, float, float en mayúsculas, double, double en mayúsculas, para char, también cambia el nombre, por character y para boolean, boolean en mayúsculas. Bien, si bien estas clases wrappers tienen distintos tipos de métodos, uno de los métodos de utilidad que vamos a utilizar nosotros, uno de los métodos más útiles que vamos a usar acá, es el de parsear, es decir, convertir un string, lo que hay en un string, a, por ejemplo, un primitivo, por ejemplo, convertir un valor de punto flotante, por ejemplo, 190 con 45, que está en un string, convertirlo, por ejemplo, en un tipo doble primitivo, o en un float, podría ser. Para eso, cada clase wrapper tiene un método parse, por ejemplo, byte tiene un método estático que es parse byte, que recibe un string, y convierte ese string, el número que viene dentro de ese string, a byte. Lo mismo, integer, ¿sí? Integer punto parse, tiene su método parse in, son todos métodos estáticos, ¿sí? Que puedo pasarle el entero que viene en un string, y convertirlo a un primitivo. Obviamente, double también, ¿sí? Tiene double punto, tiene un parse doble que recibe un string. ¿Qué podría llegar a suceder? Lo siguiente, supongamos que nosotros tenemos una variable de tipo string, ¿sí? Precio. Aquí, supongamos, tenemos en string el precio. Acá, podríamos usarlo de esta manera, parsear el string que viene en la variable precio a un tipo double, y el resultado podría guardarlo en una variable primitiva, una variable de tipo primitiva, pre, por ejemplo, guardar ese string, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente acá? Que dentro del string no venga un número, ¿sí? Supongamos que acá venga, por ejemplo, en lugar de un cero, venga una o, en lugar de un uno, venga una l, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería? En tiempo de ejecución, cuando tam intente parsear o convertir ese string en el tipo primitivo, se produzca una excepción, ¿sí? Una excepción del tipo number format de excepción, ¿no? Entonces, esa excepción es la que vamos a usar para poder validar. Vamos a valer de esa excepción. O sea, que una forma de poder chequear de que lo que venga en precio sea realmente un valor de tipo real, es capturando esa excepción. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. En nuestro código, nosotros queríamos que cuando se perdiera el foco, los focus en precio, lo que voy a hacer es capturar el precio. Voy a poner así, lo mismo que hice recién ahí en lo que compartía, en la pizarra. Vamos a hacer acá, vamos a crear una variable de tipo string, precio, y acá vamos a decir que vamos a guardar del j textfiel precio el texto, getText. Bueno, ahora vamos a crear una variable doble primitiva, por ejemplo, pre, y vamos a decir que vamos a parsear, recuerden que doble tiene el método estático, parseDouble, y le paso el string que voy a parsear, precio. ¿Sí? Ahora, cuando él intenta hacer esto, dijimos que si no viene un número válido dentro del textfiel, va a producirse una excepción. Entonces acá podríamos poner un try, encerrar estas líneas en un try-catch, y acá capturar la excepción. La excepción es de tipo number, format, exception. ¿Sí? Number, format. Yo acá puedo decir que si se produce una excepción del tipo number, format, exception, bueno, acá muestre sjoption pane punto show perdón, show message dialog, paso referencia a la ventana que es esta, y el mensaje de error. ¿Sí? Debe ingresar un precio válido, por ejemplo. Y pedir que vuelva al foco. ¿Sí? Al este jtextfiel precio punto request focus. ¿Dónde puse eso? Fíjense, dentro del catch. O sea, que si el número que el usuario ingresó es correcto, nunca se ejecutaría el catch. Pero si lo que puso el usuario en el textfiel de precio no es un número, entra el catch, ¿Sí? Muestra el mensaje y vuelve el foco. Y el programa nunca se detiene. Entonces, de esa forma hemos validado el precio. Una vez que nos aseguramos de que se hayan introducido en estos campos de texto datos válidos, vamos a programar el botón guardar. Lo que nosotros queremos hacer, dijimos, a ver, para que se entienda un poquito mejor, vamos a capturar la pantalla, voy a abrir Paint, vamos a pegar, voy a recortar esta parte, un archivo nuevo, bien, a ver, voy a asegurar de que estemos compartiendo bien. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, queremos hacer que cuando hagamos clic en el botón guardar, cuando hagamos clic en el botón guardar, tome el código, tome la descripción, tome el precio que está guardado acá, tome la categoría que está seleccionada y el valor entero que ha sido elegido del spinner. Con esos elementos vamos a construir un producto, en algún momento vamos a hacer un new de producto y le vamos a setear esos datos, el código, la descripción, y vamos a crear un producto data, vamos a crear un producto data que es el objeto que tiene el método que nos va a permitir guardar el producto. ¿Qué va a hacer el guardar producto? Agregarlo a la lista. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Vuelvo al código. Acá, perdón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Queremos que eso suceda cuando el usuario haga clic en el botón guardar. Entonces vamos a hacer clic secundario en el botón guardar, event, action, action perform, de esa manera manejo el evento de clic sobre el botón y acá vamos a poner esa tarea. la de tomar los datos y construir un producto. Pero antes de eso, antes de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a usar un producto data aquí, y después también seguramente lo vamos a usar desde otro lado, vamos a los atributos, voy arriba de todo, este init component, vuelvo a comprimirlo para que no moleste. Entonces, así como tengo un atributo de tipo categoría data, vamos a crear acá un atributo de tipo producto data. Que es el objeto que nos va a dar la funcionalidad de poder guardar un producto. Producto data. Me da error porque tengo que importar la clase producto data. En el constructor, lo que voy a hacer es, después de desactivar campos, producto data igual a new, producto data, y en este caso hemos creado un objeto de tipo producto data. Volvemos al método que maneja el evento de clic en el guardar, si no me acuerdo dónde está, puedo hacer diseño, clic secundario en guardar, event, action, action performance. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a pegar el código que ya tengo usando, fíjense, lo que voy a hacer es crear un producto, para eso usé un constructor vacío, me va a pedir que importe la clase producto. A ese producto nuevo, cuyo nombre de variable es pn, le voy a setear el código, pero el código que le quiero setear es este, quiero setearle acá el código, al producto este nuevo, le quiero setear el código que voy a extraer del text fiel este código. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a setear el código, el código es un entero, entonces le voy a decir que voy a parsear a entero el texto que está en ese text fiel código. Le voy a setear la descripción a ese producto nuevo, la descripción es un string, entonces directamente obtengo con get text del text fiel string la descripción. El precio es un doble, entonces directamente lo que hago es parseo a doble primitivo el texto que está en el text fiel precio. Para categoría, ¿cómo hago para obtener una categoría elegida? Bueno, el combo box, así como los text fiel tienen los métodos get text para devolverme el texto que está guardado, la cadena que está guardada en ese campo, un combo box tiene el método getSelectedItem y lo que me devuelve es el elemento seleccionado. Pero, si bien nosotros creamos al combo box de tipo categoría, lo que me devuelve es un object, ¿sí? Por esa razón lo que hago es lo siguiente, del combo box obtengo el item seleccionado y lo que hago es castearlo a categoría, ¿sí? Me devuelvo un object, lo casteo a categoría y se lo seteo al producto nuevo. ¿Cómo obtengo el valor que está elegido en el spinner? Acá en el spinner el usuario va a ir eligiendo, ¿cómo obtengo el valor que el usuario eligió en el spinner? Bueno, el spinner que se llama JSstock tiene el método getValue y lo que me devuelve es un object porque el spinner podría ser de distintos tipos. En este caso me devuelve un object, hago lo mismo, lo casteo a string y se lo seteo. Luego, una vez que tengo el producto armado con su código, su descripción, su precio y su categoría y el stock, menos el ID, ya que el ID se va a autogenerar, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a guardar ese producto, llamamos de producto data al método guardar y vamos a llamar al método limpiar campos. Nosotros lo habíamos puesto activar y desactivar. Limpiar campos. ¿Qué tendría que hacer el método limpiar campos? Y la idea es que una vez que guardemos lo que hay acá en código se borre, lo que hay en descripción se borre, lo que hay en precio se borre. Entonces, vamos a crearnos ese método que por una cuestión de practicidad yo ya lo tengo generado, ya se los paso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregamos, así como tenemos los demás métodos, vamos a agregar acá para afuera un método privado limpiar campos que lo que va a hacer es al JTextField código le setea el texto con una cadena vacía. Al TextField descripción le setea el texto con una columna vacía, al precio lo mismo. Del combo box producto, categoría de producto, es decir, de este combo box le mando a que seleccione el primer elemento. Los ítems van enumerados del 0 al 1. Cada ítem que aparece acá va a estar enumerado del 0 al 1. Bueno, acá le digo selecciono por defecto el ítem 0. Y al Stock le seteo el valor a 0. Y luego lo que voy a hacer es desactiva campos. Es decir, lo que quiero hacer es que estos campos queden inactivos como estaban al comienzo. Pero el método no se llamaba desactiva campos. Se llamaba desactivar campos. Bueno, vamos a poner acá desactivar campos. ¿Sí? Y seteo a falso nuevamente el botón guardar. Guardamos los cambios. Fíjense que si nosotros ejecutamos esto hasta aquí ¿Sí? Uy, lo grande mucho. Si yo le digo nuevo ¿Sí? Puedo poner el código de un producto, la descripción, el precio, la categoría, el stock, y cuando clica en guardar, esto supuestamente ya se agregó a la lista de productos. ¿Sí? Fíjense que se desactivaron los campos y se desactivó el botón guardar. ¿Ok? Bien, lo que vamos a ver en el próximo video es cómo programar el evento de click ¿Sí? sobre el combo box de categorías para que cuando elijamos la categoría muestre en la tabla los productos que pertenecen a esa categoría. En esa entrega vamos a aprender a armar vamos a aprender a darle formato a la tabla es decir armar la cabecera con los títulos ¿Sí? Llenar la tabla con datos borrar filas de la tabla y bueno programar el evento que va a ser súper sencillo para que cuando elijamos acá los datos que aparezcan aquí sean los productos que pertenecen a esa categoría. ¿Sí? Entonces no se pierdan el próximo video.